Un sueño se hace realidad. Es así como calificaron el anuncio que hizo el alcalde de Madrid sobre la transferencia que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas para la construcción del emblemático Colegio San Lorenzo de Cruzeta. Estamos en Cruzeta, en el Colegio Secundario San Lorenzo, que en breve momento estará recibiendo al alcalde de Tampo Grande, doctor Gabriel Madrid Urúe, donde hará un anuncio importante. Inversión para este colegio se empieza el sueño que muchos de los alumnos y exalumnos esperaban desde hace muchísimos años en la construcción de esta institución educativa. Dame tu nombre. Leida Corina. ¿De qué grado? Primero A. ¿Qué te parece que hoy se anuncia esta importante obra para ustedes? Muy bien, porque para que se vayan iniciando más cosas en el colegio, lo que le falta a la institución. Y parece bien porque para que sigan adelante el colegio. Muy bien, vamos a conversar con más alumnos de la institución educativa San Lorenzo de Cruzeta. ¿Tu nombre? Brice Lelixabe Montalabiranda. Primero C. ¿Qué te parece que hoy día de hoy van a anunciar una obra importante para el colegio? Me parece bien porque vamos a tener aulas nuevas para poder estudiar y dar la clase tranquilamente. Bien, vamos a continuar con más alumnos del colegio secundario de Cruzeta. ¿Tu nombre? Quiera Viviana García Galvez. ¿Qué te parece ese anuncio de la obra el día de hoy? Que está bien porque vamos a reconstruir el colegio y vamos a tener un colegio nuevo. ¿Tu nombre? No, Carlos. Carlos, ¿cómo te sientes tú como alumno? Ah, estoy bien porque me siento mejor porque el colegio va a ser renovado por el doctor Madrid. Le doy gracias. Muy bien, vamos a continuar con más alumnos de aquí que están ya esperando la llegada del alcalde de Tambo Grande. Vamos a acercar a la brigadier del plantel. Dame tu nombre. La Urdes Francesca. La Urdes. El día de hoy recibe un anuncio importante por parte del alcalde de Tambo Grande. ¿Qué se sienten ustedes como alumnos ya que están por egresar a este plantel? Muy contenta y orgullosa de que se den nuevos proyectos para mi colegio. ¿Qué grado eres tú? Cuarto. ¿De repente podrías alcanzar esta infraestructura nueva? Sí, claro. Vamos a terminar ya el diálogo con los alumnos. Vamos a acercarnos a los alumnos de la promoción del colegio secundario. ¿Tu nombre? Johan. ¿Yohan, tú de qué año eres? De quinto B. Hoy deja las aulas, pero un importante proyecto. ¿Qué queda para tus compañeros que van en los primeros años de este colegio? Bueno, me parece bien ya que son después de 50 años. En realidad este colegio no ha tenido ninguna infraestructura buena, sino mala. ¿Y ahora tendrán un moderno colegio? Exacto. Ahora, pues, gracias a todos, en especial al alcalde, pues, que va a hacer esto. Ahora vamos, ahora los que quedan, pues, van a disfrutar de un colegio más, más, este, más, con, mejor, exacto, más moderno. Bien, los alumnos de la promoción y así de esta manera estamos dialogando con los alumnos del colegio secundario. ¿Tu nombre? Rosneri. Rosneri. Igual la pregunta, ¿qué te parece este anuncio importante que hoy se hace? Eh, bueno, pues, es algo importante para el colegio y también, pues, un apoyo para los alumnos. Es algo bonito. ¿Te vas, pero, esperanza que tus hermanos, tus familiares van a tener una moderna infraestructura? Ah, sí, pues, que lo aprovechen porque va a ser algo lindo, o sea. Luis Imanio Raquete, tesorero de La Pafa del Colegio San Lorenzo. El día de hoy vienen a recibir un importante anuncio por parte del alcalde. ¿Qué sienten ustedes como padres de familia de este colegio? Bueno, como padres de familia nosotros nos sentimos muy agradecidos por haber, este, luchado tantos años que debieron haber contado con esta infraestructura nueva del colegio, ¿no? Y, bueno, no solo también para, como directivo de APAJA Profesores, sino también para los alumnos en general. Que ya contamos con esta infraestructura de hace 50 años que nunca se ha reconstruido y hoy nos dan la gran sorpresa que siquiera hay una nueva infraestructura, ¿no? Que sea para el futuro. ¿Un complejo educativo para San Lorenzo? Así es, un complejo completo como para los niños, como vuelvo a repetir, para el futuro, para ellos, ¿no? Para los que vienen y vendrán muchos aquí. Colegio secundario San Lorenzo de Cruzeta con la profesora Cecilia. ¿Cómo está, profesora? Buenos días. Hoy hay un anuncio importante para el colegio. ¿Qué le parece? Algo muy interesante porque hay un proyecto que se va a lograr después de tanto tiempo. Muchas gracias. Vamos a conversar con una de las profesoras con mucha experiencia aquí en el colegio. Profesora, ¿cómo está? Hoy hay un anuncio muy importante aquí en el colegio secundario por parte del alcalde de Tampo Grande. ¿Qué se siente usted como una de las profesoras que tiene más tiempo de servicio en este colegio? Bueno, ya me siento muy feliz porque ha transcurrido bastante tiempo para que se acuerden de esta institución educativa que es el alma mater de acá, de San Lorenzo. Estamos muy felices y esperamos que este sueño que tanto hemos tenido, de que cuente con una nueva estructura moderna, se logre ya. Profesora, ¿cuántos años de trabajo aquí en el colegio? Yo ya tengo acá 32 años. ¿Llega oportunamente ese apoyo para el colegio secundario? Sí, recién ha llegado ese apoyo. Un gran apoyo porque ya van a ser un colegio moderno y eso va a ser muy bueno para la juventud estudiosa de esta colonización San Lorenzo. ¿Qué tiene también, laborando aquí en el colegio? ¿Su nombre, profesora? Jane Flores. ¿Qué le parece el anuncio el día de hoy para este importante plantel? Bueno, como el EMA lo dice, no es un sueño hecho realidad. Es importantísimo que mejore la infraestructura de esta institución educativa y que ha pasado tantos años para que los gobiernos entrantes se acuerden de esta institución. ¿Hay deficiencias actualmente? Hay bastante deficiencia en lo que es infraestructura. Y a mí me parece muy bien que se haya aceptado este proyecto, que ya es una realidad para nosotros. Nosotros esperamos que las generaciones futuras lo gocen, de verdad, porque para nosotros es un sueño hecho realidad. Bien, vamos a esperar al alcalde de Tambo Grande para iniciar la ceremonia aquí en Cruzeta, San Lorenzo. 50 años para poder contar con una infraestructura totalmente moderna. Cuando las autoridades de todos los niveles, profesores, codelos y padres de familia se unen, los proyectos de inversión se pueden hacer realidad, tal como sucedió en Cruzeta, que después de 50 años podrán ver cristalizado su deseo de ver construido el emblemático Colegio San Lorenzo. Es una enorme alegría, es una enorme satisfacción recibir a un joven líder de Tambo Grande. Un líder, porque yo, si no lo conocen, yo lo he tenido en mis brazos, como un niño jugando donde lo correteábamos con los colegas, los amigos del barrio, en un árbol de la plaza de armas de Tambo Grande. Señor, doctor, nunca pensé que ese joven que tenía en mis brazos iba a conducir los destinos de Tambo Grande y que lo está haciendo muy bien y merece un caluroso aplauso. Se dedican día y noche a gestionar proyectos para que su pueblo siga en el progreso, continúe en el progreso y en el desarrollo. De verdad que hoy día San Lorenzo, la institución educativa, marca un hito en la historia de su comunidad para recibir a un hombre precario de lo que es un hijo de Tambo Grande. Yo quiero darle, doctor Marí, nuestra cordial bienvenida y creo que a estos niños, a estos estudiantes, se los van a agradecer desde lo más infinito de su corazón y merecen porque ellos van a ser tan de alegría de aquí cuando usted anuncie lo que nos ha comentado aquí. Y que esto, como dice nuestra pancarta, la construcción es una realidad, un sueño que teníamos, pero hoy día es una realidad. Bienvenido, doctor, a esta institución que siempre va a recibirlo con los brazos abiertos. Hoy en un acto público, el alcalde de Tambo Grande, quien fue recibido entre abrazos y aplausos, anunció que el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el decreto supremo número 212-2016, hizo la transferencia de alrededor 5 millones de soles para la construcción del primer colegio de San Lorenzo. Y aquí le traigo al alcalde, al regidor de la zona, al profesor, al director del colegio, al presidente de la Pafa, el decreto supremo número 212-2016, en donde se incluye ya la transferencia a la municipalidad distrital de Tambo Grande para que se haga realidad esta importante obra que hoy ya no es un sueño, que no es una realidad. A este anuncio se sumó la noticia que el colegio inicial número 014 también será construido a través de un convenio tripartito entre la Municipalidad de Tambo Grande, Municipalidad de Piura y el Fondo Binacional Perú-Ecuador. Pero además, Cruzete este año no solamente va a tener un colegio, que es el colegio San Lorenzo, sino que también hemos hecho esfuerzos en un presupuesto tripartito, donde va a poner plata la Municipalidad Provincial, la Municipalidad de Tambo Grande y el Fondo Contra Valor Perú-Japón y vamos a hacer el colegio inicial 014. Este colegio 014 también, así está, también se hace realidad y ahí también a la directora que ha estado detrás, detrás, un saludo fraterno con ella, porque esos son los directores que queremos, los que toquen las puertas, no aquellos que se sienten en la oficina a ver los problemas. Problemas hay un montón. Cuando uno es autoridad hay un montón de problemas. Ustedes dirán, vamos a Tambo Grande y no encontramos al alcalde, porque estoy aquí con ustedes. Si no hubiera venido el año pasado a ver las aulas, no hubiera encontrado el problema que tenían ustedes. Si yo no caminara en los caceríos, no hubiera encontrado los problemas si no le hubiéramos buscado la solución a los problemas. Por eso que la regidora, la directora de la institución inicial 014, María del Cisne, mi sincero agradecimiento, mis sinceras felicitaciones a usted por haber tocado la puerta de la Municipalidad Provincial, por haber tocado la puerta de la Municipalidad Cristal de Tambo Grande y por haber hecho juntos este proyecto tan anhelado también para este colegio. Madrid Orúe explicó que el año pasado, durante los recorridos que hacía a los pueblos de Tambo Grande, escuchó la petición de alumnos, padres de familia y directivos de construir un nuevo colegio, pues la actual infraestructura ponía en riesgo la vida de la población escolar y a pesar de no haber contado con recursos asignados para la elaboración del expediente técnico, se tomó la decisión de asignarle 160.000 soles. El año pasado, en ese recorrido que tenemos permanentemente en nuestro distrito, visitamos este centro educativo, porque nos habían dejado el presupuesto 2014 para que se ejecute en 2015 dos aulas. y en ese momento nos encontramos que el director Milton Rufino estaba dirigiendo los destinos de este centro educativo y conversamos la importancia, junto con el regidor, junto con el alcalde de Cruzeta, la importancia de esta institución educativa, no solamente para Cruzeta, sino lo que significa para nuestro distrito de Tambo Grande, un colegio emblemático y con ello recorrimos las instalaciones de este centro educativo. Y qué bien que después que el profesor Milton dejara la institución como director, asumiera el profesor Gonzalo Hidalgo y tuviera esa visión que ya habíamos sembrado aquí en esta institución educativa, de hacer un colegio emblemático como ustedes lo merecen, como ustedes, señores padres de familia, merecen que sus hijos tengan un centro educativo para que tengan calidad en la educación. Y es ahí que cuando las autoridades, en todos los niveles, profesores, Codelos, Presidente de la Pafa, que también nos acompañó, alcalde de Centro Pobrado, y todos y cada uno de nosotros ponemos un granito de arena, las cosas se hacen realidad. Y es por eso que nosotros, a pesar de que no había presupuesto asignado para la elaboración del expediente técnico de este colegio, el año pasado le asignamos 160 mil soles. Lo buscamos por ahí y dijimos, no, Cruzeta merece un colegio a la altura de lo que significó en algún momento el centro de la colonización de San Lorenzo. Y lo hicimos. Hicimos el expediente técnico el año pasado y fue ingresado en octubre y noviembre a PRONIET. Y desde ahí hemos venido correteando día y noche, yendo, viviendo, teniendo madrugadas incluso afuera de PRONIET. Porque no solamente hay un alcalde, deben saber que hay 1.857 alcaldes en el Perú. 1.857 alcaldes. Y en el Ministerio de Educación hay más de 150 mil expedientes que están pidiendo colegios. Pero nosotros estuvimos ahí yendo, viniendo, tocando las puertas, tocando a los amigos congresistas para que nos ayuden. Y gracias a Dios, gracias a Dios, esto se hace realidad. El burgomaestre de Tambogrande fue enfático al manifestar que su administración ha decidido apostar por la educación y apostar por el desarrollo integral de Cruceta. Por eso decía que es importante que los proyectos no queden en camino, sino que esos sueños se conviertan en realidad. Y Cruceta para nosotros es tan importante como es Tejedores, como es Malingas, como es el Valle de los Incas y como es el mismo Tambogrande. Y es por eso que nosotros hemos decidido apostar por la educación. Porque los presupuestos del Estado muchas veces se distribuyen en cosas que no son productivas. Y dejamos de lado esto que es importante. Y esperamos nosotros que de aquí no solamente salga el próximo regidor, no solamente salga el próximo alcalde de Cruceta, que no solamente salga el próximo alcalde de Tambogrande, ¿por qué no decirlo puede salir de aquí el próximo presidente de la República? Si Cabana tuvo un presidente, ¿por qué Cruceta no puede tener un presidente? Decirles a ustedes, queridos niños y niñas, que nosotros estamos apostando duro por el desarrollo integral de Cruceta. Encontramos un proyecto de agua abandonado con una serie de dolores de cabeza. El año pasado invertimos dos millones de soles que no teníamos, pero decidimos invertir para despotencializar ese proyecto. Asimismo, también informó que tienen en carpeta en el Ministerio de Vivienda para su revisión el primer proyecto de pistas y veredas para Cruceta. de evaluación en el Ministerio de Vivienda. Yo estoy seguro que con esa fuerza y ese corazón que tenemos las autoridades del distrito y las autoridades de centros poblados, vamos a sacar adelante ese proyecto. ¿Cuántos años han pasado? 50 años han pasado para que ustedes tengan un bolígrafo emblemático. 50 años y hemos tenido que venir juntos a hacer realidad este proyecto. Mi más sincera felicitación es a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a sus directores, que Dios bendiga a ustedes, señores padres de familia que han puesto el esfuerzo y el tesón y que han apostado porque sus hijos vayan a estudiar. Cruceta está cambiando. También nosotros tenemos en carpeta del Ministerio de Vivienda el primer proyecto de pistas y veredas para Cruceta. Gracias a Dios. Mi más sincera felicitación al alcalde y al regidor de la municipalidad, al alcalde de Cruceta y al regidor de la municipalidad de Tamorande y mi más sincera felicitaciones a cada uno de ustedes, niños y niñas de este centro educativo, niños y niñas del centro educativo 014 María del Cine que merecen lo mejor. Que Dios bendiga a Tamorande, que Dios bendiga a Cruceta, que Dios bendiga al colegio San Lorenzo y que Dios bendiga al colegio María del Cine. Muchas gracias. Estas buenas nuevas llenaron de alegría a toda la familia San Lorenzina que en todo momento agradeció la gestión que viene realizando Madrid-Orué a favor de sus pueblos. Para usted como de la zona esta importante obra, ¿cuál es su opinión? Bueno, es una obra que se estaba esperando hace muchos años y yo creo que San Lorenzo lo merece porque es un colegio que ya cumplió 50 años y parece que ya cumplió su vida útil. Todos los alumnos, profesores y todos los maravores de acá de Cruceta y sobre todo San Lorenzo están muy agradecidos por esta obra que se va a hacer realidad a partir de este momento. Todo eso nace en el Consejo Municipal con el apoyo y el respaldo que celebran a la autoridad. Claro, todo esto es gracias a la voluntad también, a la buena voluntad de nuestro alcalde que tiene una visión para el futuro sobre todo para la educación de nuestros jóvenes y niños que se van a preparar en este colegio. Ha sido una obra muy importante y yo creo que merezco reconocimiento porque a través de la gestión se ve que tiene una gran capacidad para gestionar estos proyectos a nivel de gobierno central y así se ha conseguido estos recursos. Lo que ustedes tanto anhelaban como es la construcción de esta institución educativa con una buena infraestructura. ¿Qué lo puede decir? De verdad que esto es, digo yo, este es un momento de bastante emoción y satisfacción como lo dije, ¿no? Porque esa es la gestión la que el doctor Madrid está realizando. Es una labor muy fructífera. Yo le estoy diciendo a él que el agradecimiento infinito por parte de la institución educativa San Lorenzo para que esto que ya antes era un sueño ahora es una realidad. Agradecerle infinitamente todo esto y que estamos ya nos a seguir apoyando lo que él nos pida porque esta es nuestra actitud. Educación educativa inicial 014 María del Cisne. Profesora, el alcalde el día de hoy ha hecho un anuncio importante. ¿Cuál es su opinión? Mire, lo único que te digo que educación es tarea de todos y para todos, ¿no? Nosotros nos encontramos muy agradecidos con la gestión del señor Madrid, del doctor Madrid porque él ha tenido la mirada y la visión de ayudar en educación. Hoy nuestra institución recibe un gran anuncio que también es parte de construcción por parte de la municipalidad de Tambo Grande, Piura y Binacional Catamayo-Chira. Entonces, ese proyecto lo venimos buscando desde el año 2012 en lo que nos referimos a la construcción de la institución educativa en su totalidad y hoy se va a hacer realidad ya que lo ha anunciado en forma pública de quien estamos muy agradecidos. ¿Hablamos de un megaproyecto para el colegio? Sí, es un proyecto grande, le digo grande porque es una institución educativa que cuenta con nueve aulas y está declarado por, por, este, en emergencia, ¿no? Está declarado en emergencia desde el 2012, ¿no? Entonces, van a ser siete aulas, un coliseo, las aulas totalmente equipadas y hay una aportación grande por parte de la Municipalidad de Tampo Grande. Por la salud, primero, por la salud de ellos, agradecer a Dios por este hecho tan importante en nuestras vidas y por eso el niño que hoy día nos ha acompañado a los padres de los niños que nos estamos con nosotros, por eso el niño que viene a demostrar ese apellido ese apellido y ese apellido en el futuro porque es un apellido muy pobre. Y es verdad que por eso porque es bellas y una realidad salud. Gracias.